Hoy hace 15 años que ETA hirió de muerta a Miguel Ángel Blanco. Su asesinato anunciado supuso uno de los momentos en los que la sociedad española mostró su rechazo a la banda terrorista. Para recordar al que fuera concejal del Partido Popular, tanto familia como otras entidades políticas han homenajeado a Miguel Ángel Blanco en el MUA, su localidad natal. Además, en este año se ha querido recordar el fin de ETA hace unos meses. Esos momentos de esperanza, esos momentos de ilusión que estamos viviendo ante el anuncio del cese definitivo de la violencia terrorista. Al acto también ha asistido el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que ha recordado a Blanco así como ha señalado que se ha vencido a ETA. Hemos ganado la pistola que asesinó a Miguel Ángel Blanco. 15 años después de su asesinato, podemos decirlo, porque los que le asesinaron están en la cárcel y porque su banda está acabada. Pese a que han pasado 15 años, el recuerdo de Blanco continúa muy presente en muchas personas cercanas, como es el caso de Jesús Villoria, que compartió con él años de política. Me siento igual un poco culpable porque casi no le obligué yo a entrar ahí, pero fue, pues entró cuando yo. Ahí y sucedieron las cosas, pues que sucedieron y nada más. Por su parte, el presidente del PNV ha criticado que es incomprensible que el portavoz de Amayur en el Congreso, Xavier Miquel R. Condó, no condenará el asesinato. En la medida en que forma parte de una coalición en la que la propia izquierda de Berchale ha hecho referencia también a lo que es el reconocimiento necesario hacer a las víctimas del terrorismo. 40 localidades españolas continuarán mañana con los homenajes, fecha en la que murió Miguel Ángel Blanco.